Vámonos con Gregorio Morrobert, que tiene algo importante que decimos. Morrobert, adelante. Yo voy a solicitar un video, porque este video me va a servir de soporte para yo ilustrar sobre la realidad que se está viviendo en el aspecto político de nuestro país. Y vamos a pedirle al señor director que nos ponga el video del general Soto Jiménez. ¿Qué tal, señor director? ¿Está ahí? Sonido. En el mundo de las ideas subliminales, yo puedo afirmar, y eso le da mayor valor, sin hablar de rendiciones y caudicaciones, sino de convicciones y rectificaciones, que tal como dice Cervantes en la Galatea, es necesario cambiar de opinión. Y en base a eso, puedo decir que el fusil de mi palabra todavía está caliente del último disparo contra este hombre de Estado. Y esa arma, ahora, para que ustedes sepan, en este mismo instante, está bajo sus órdenes, porque el país lo necesita. Hay que llevar a Leonel Fernández al poder para hacer... La verdad es que el presidente del interior Soto Jiménez es un hombre que se ha ganado un espacio en base a su intelectualidad. un escritor de larga data, con reconocimiento en todo el país y a nivel internacional. Indudablemente que esta decisión de Soto Jiménez, de juramentarse, no de pasar a apoyar ningún acuerdo con la fuerza del pueblo de Leónel Fernández. La Quinta República, como partido que ayer estaba distante de Leónel Fernández, entendió el general Soto Jiménez que llegar a tomar una decisión como esta es de valiente. Y cuando digo de valiente, digo de valiente, es porque él admitió que él fue uno de los que confrontó a Leónel Fernández en su momento. Pero ahora él hace lo que se llama una rectificación y plantea que Leónel Fernández es el candidato que va a ganar las elecciones en el 2024. Pero esto se relaciona con lo que es un colorario de dirigentes políticos y de organizaciones comunitarias y políticas que están visualizando en Leónel Fernández el próximo presidente de la República. De ahí ustedes ven que los atros se van alineando y se alinean en una sola dirección. Leónel Fernández, indefectiblemente de lo que piense usted aquel oeste, va a ser el próximo presidente de la República porque la ciudadanía, el electorado así lo ha decidido de antemano.